Arrancan las competidoras de la segunda en Goffre Impar. La partida es algo lenta para CES Vivache. Se queda en el último lugar. Viene rápidamente Bish Reddy y la otra favorita, Boston Raw, las dos favoritas a pelear en el primer lugar. En el tercero intenta aproximarse Slender Slipper. En el cuarto, por la baranda, Classic Balak. En el quinto, Oro Oro. Mientras que el dos, CES Vivache está en el último lugar, corriendo a unos siete cuerpos del primer puesto. Bish Reddy con Tijon Hazelwood está en punta. En 24-13, el primer cuarto de milla. Boston Raw con Dredin Bandai contenida. Está solamente tres cuartos de cuerpo en el segundo lugar. En el tercero intenta acercarse por fuera Slender Slipper con la monta de David Borasco. En el cuarto, Classic Balak con José Ferrer. Luego trata de meterse en la pelea Oro Oro con Lionel Reyes Ramos. Mientras que CES Vivache con Emisa de la Jaramillo está en el último lugar buscando adentro. Se defiende en la punta Bish Reddy en 49 de la media milla. La viene a buscar la favorita Boston Raw. Se le coloca solamente al pescueso. En el tercero viene apareciendo Classic Balak. En el cuarto, Oro Oro. En el quinto, Slender Slipper. Y continúa el dos. Algo lejos ahora en el último lugar. Por la parte externa, Boston Raw. Por dentro, Bish Reddy. Están peleando el primer lugar. Descuella el tres y toma la punta. Bish Reddy queda en el segundo exigida. En el tercer, Slender Slipper. En el cuarto, Oro Oro. La llevo a Classic Balak cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin Par. En la segunda de la tarde, empieza a sacar ventaja Boston Raw. Dos cuerpos de ventaja. En el segundo, Bish Reddy. En el tercer, Slender Slipper. En el cuarto, Classic Balak. Pero se escapa la de Jack Sisterson. Con Dradin Vandai les va a ganar galopando. Ventaja de siete. De ocho, cuerpo a puro brazo. Muy fácil. Les metió la recta Boston Raw número tres. Segundo, Bish Reddy. Tercero, el cinco. Slender Slipper. Cuarto para Classic Balak. Cuarto para Classic Balak.